¡Ay! ¡Chin! Pensé que estaba más cerca. Ok, muy bien. Baje uno. ¿Qué estoy haciendo? Pero en serio. ¿Dónde se mueve? ¿Escapó? ¡Ay, no! Es cierta chingada. ¡Ah! Hay dos en el bicho. ¿Muerto? Ok, voy contigo más. Ahí tenemos dos. Llegando. Voy contigo más. ¡Vamos! ¡Zumbado! En el bicho había tres. Sí, sí, sí. Tenemos los tres. Adentro. Están adentro, ¿verdad? Todavía. Sí. ¿Qué quieren hacer? ¿Y por ellos o quedarnos aquí? ¿Por qué lado están más? ¿Están afuera? Sí, uno afuera y otro de adentro. Están disparando. Aquí uno. Un comido. Un comido. ¡Ay! Y uno aterrizando aquí en el bar. En el bar. ¡Chingado! ¿Tumbado? Sí, sí, sí. ¿O era uno de ustedes? ¡Ah, no! ¡Aquí está, aquí está! Muy bien, muy bien. ¡Multo bien! ¡Viene el gas! ¡Viene el gas! ¡Viene el gas! ¡Viene el gas! ¿Es mejor el más procurado? Acabo de tirar un... este... ¿Quién sabe dónde estamos? Yo... yo tiré un ataque. ¡Ah, muy bien! Muy bien, muy bien. ¡Híjole! ¿Dónde vamos? ¡Ah! ¡Madre! ¡Ah! 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 ¿Agarramos tus armas? No. El loadout está aquí cerquita. Ok, ahora queda uno aquí. Tenemos gente aquí. ¡Sí, sí, sí! ¿Ustedes están en el techo? No, adentro. Yo estoy adentro. No, abajo. Tanta baja. Adentro, arriba. Ahí, ahí, ahí. Fuera, 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 hay uno. Viene, 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 viene. Me va a matar. ¿Quién está aquí conmigo? ¿Quién es el amarillo? Fer, mátalo, Fer. Es una blanca, es una blanca que se... Ya, ya, ya. Ok, él mate uno. Tenemos gente arriba, también. Yo ya no tengo placa. Mira. Yo tengo una caja. Uy. Ay, chingada. Pensé que... Uy, detrás. Vete aquí, Fer. Si ser inmenso... ¿A quién? ¿A quién estoy disparando? Perdón. Yo, yo voy a tirar una de placa. Ahí no. No, fuera, fuera, fuera. Ay, chingada. ¿A dónde? Que hay placa, ahí hay placa. Entró, 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 entró. Bajaron. Uy, tengo otro aquí. Ahí, 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 ahí. Viene por la puerta. Viene por la puerta. Viene por la puerta. Chingada, chingada, chingada. No, 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 no. Voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar. Atrás, 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 atrás. ¿A dónde? Encima. No, hice esto. ¿Cómo que no lo lagué? No es para hacer. Muy bien. Ay, no, 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 no. Para atrás, para atrás, para atrás. Ay, chingada. Bien, Fer, bien. ¿Lo mataron a todos? Sí. Uy, tenemos que ir. Vamos, vamos, vamos. Mario, contigo. Aquí, Fer. Hay gente arriba. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, aquí. Ay, mis armas, chingado. Muy mal, muy mal, muy mal. Tenemos gente arriba. Ay, no, 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 no. Sí, 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 sí. En serio. No, 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 no. Me tengo que ir al agua aquí. O al, 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 al túnel. Uy, tenemos otro. Un de blanco. Bien, 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 bien. Y uno uno detrás. Lo lagué. Bien, 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 chingado, bien. ¿Qué necesito de placas? ¿Perdón? Placas ¿De...? ¿De placa? No estoy acá ¡Hala, fregada! No tengo nada de... De... Darko Rango ¿Lo bajaron? ¿El que no está disparando? Aquí, toda gente aquí Al otro lado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé Aquí a pego no hay nadie ¡Frente! 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 ¡Híjole! Necesito algo... ¡Ah! Ya lo tumbé, ya lo tumbé Tengo... Tengo... Estefán, ¿necesitas de placas? ¿Perdón? ¿Necesitas de placas? Ah... Sí, sí Si tienes, por favor Toma ¿Dónde te disparaban, Estef? Allá vi, ¿dónde te disparaban? Muchísimas Ah, toma, estoy yo, viene uno, viene uno Ah... ¿Dónde, dónde, Mario? Ahí estoy yo, en las escaleras Uso, uso Por aquí ¡Ah! ¡Tras, tras, 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 tras! ¡Ah, mierda! Ok, bajado Bien, 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 bien Quiero bastantes armas y no sé qué Tanta cosa ¡Hijole! ¡Vamos por la zona! ¡Veintinueve personas! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¿Qué pasó? ¡Ah, está arriba, solo! Hay que revivirlo Sí, podemos subir aquí en caso A ver, ¿aquí hay una tienda? ¿Dime? Aquí abajo hay una tienda Ahí está el pie Revivenlo ¿Qué hay que... hay que comprar? Ah... Ok A ver, agarre un juego de revivir ¿Eres de alguien? ¿Alguien lo compró? Yo tengo, yo tengo uno, sí Ok Ok No se lo robe a nadie ¿Qué fue, toma? Ah, vamos Ah, gracias ¡Tenemos gente arriba! Cambio a uno ¿Diene esto o es bien mejor aquí? Todavía hay veintisiete jugadores Veint... veinticuatro Nosotros... ¿Tengo dos? Tengo dos ataques... Aéreos Bien No tengo ninguno, pero me quedo bien. A ver, trata de lanzarte el agua, Fer. Estamos abajo. El tema es que yo creo que vamos a tener que subir, porque... Mario, dame el dinero y voy a vivir, Fer. Ya, casi no me queda nada. No, ni tampoco. Mira, vamos a tener que salir de aquí y subir. Si. Porque nos vamos a morir aquí abajo. Uy, pero si tenemos donde subir aquí. Todavía. Ahí donde estábamos tenemos para subir, pero... Ya no. Aquí. Lo único es que el gas se mueve para este lado. Si. Eh. Ah, 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 ah. Habría que correr por aquí. Uf, que oro. En el cuarto donde estábamos. Híjole. Si. Si había como ir. Uf. 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 Tengo que chingar Muy bien Muy bien Muy bien Don Fer mató 5, yo maté uno solo, y eso es que no volaba Muy bien Muy bien, chau chau